Si conmigo quieres hacer esta mesura, que se ha vuelto una locura, y tu esta bien dura, ya no me puedo contener, ya no me puedo contener. Si conmigo quieres esta mesura, que se ha vuelto una locura, ya no me puedo contener. Si conmigo quieres esta mesura, que se ha vuelto una locura, ya no me puedo contener. Si conmigo quieres esta mesura, que se ha vuelto una locura, ya no me puedo contener. Si conmigo quieres esta mesura, que se ha vuelto una locura, ya no me puedo contener. Si conmigo quieres esta mesura, ya no me puedo contener. Si conmigo quieres esta mesura, que se ha vuelto una locura, ya no me puedo contener. Si conmigo quieres esta mesura, que se ha vuelto una locura, ya no me puedo contener.